y qué tranza raza cómo están están en su canal de cocina cochinando y hoy te voy a enseñar a preparar este rico hot dog que te va a encantar aquí lo primero que vamos a hacer es enrollar esta salchicha en tocino no te tiene que quedar muy bien pero échale ganas aquí la vamos a poner en la plancha o en una sartén dependiendo lo que tú tengas y que quede bien doradita así bien perrona vamos a cortar una cebolla por la mitad y la vamos a cortar en media luna para hacer una cebolla caramelizada que la neta le va a dar un toque a este hot dog de no mames vamos a dorarla aquí en la plancha ahí mismo no te compliques la vida dale unas marometas ahí zangolotelo un rato y por mientras vamos a tatemar un chile chilaca directamente al fuego de la estufa como lo estás viendo a que quede así bien está temadito es después nos vamos a meter a una bolsa de plástico para que empiece a sudar y no batallas a pelar el chile vamos a darle una vueltita a las salchichas mira nomás qué color está agarrando ese tocino bien perrón muevele bien a la cebolla constantemente porque si no se te puede quemar yo aquí le voy a agregar unos chorritos de salsa magui para que le dé un sabor más rico mira nomás ese colorcito doradito de ese tocino apenas para el hot dog bueno llegó el punto de pelar el chile el carnal es sin albur le vamos a abrir por la mitad y le vamos a quitar esas semillas la neta no hay bronca si se te va una o dos pero si trata de quitárselas todas vamos a hacer unas costras de queso para este hot dog que la neta va a quedar bien chingón y le vamos a poner las chilacas que ya previamente limpiamos y le va a dar una combinación bien rica a este hot dog que la neta es única no lo vas a probar en otro lado vamos a calentar el pan yo fui a la panadería aquí cerca de mi casa y compré pan para hot dog casero de ese bien rico la verdad está más esponjoso y más rico vamos a darles unas vueltas que no se te va a quemar ahí ya se mandaba quemando a mí ya solamente lo vamos a abrir por la mitad no hasta el fondo porque después puede que se te rompa el hot dog yo aquí solo le voy a poner mayonesa la verdad a mí me gusta mucho la mayonesa yo sí le voy a poner bastante mayonesa y también como no no puede faltar la mostaza a mí también me gusta mucho la mostaza y le voy a poner generoso le ponemos la chilaca y el quesito la costrita de queso como no y la salchichita con el tocino doradito que mira no más ya se va viendo la neta bien coqueto la cebollita que no puede faltar ya bien caramelizada bien rica para acompañar este rico hot dog ahí acomódalo bien que no se te vaya a caer yo le puse unos cuadritos de jalapeño en vinagre de escabeche que la neta le da un sabor bien rico y no puede faltar la salsa cápsula y mira no más este rico hot dog la neta espero y te guste también le puedes poner un poco de aguacate o de potaxio como dice mi amiga y la neta le va a dar un toque también muy chido yo en este caso así los dejé sencillitos y pues no queda de otra atáscate que hay lodo no olvides suscribirte a mi canal darle like compartir los videos decirle a todo el mundo que cochinando está en la casa y nos vemos en un próximo video